Noticias Arropada por colectivas feministas, Miriam Vásquez denunció que la Fiscalía del Estado permitió que su expareja sentimental, ambos originarios de Huachinango, sustrajera a sus hijas de 16 años y 8 años de edad. El sujeto, de nombre Ramón, padrastro de las menores, tuvo un bebé con la primera cuando apenas tenía 14 años, producto de una violación al tiempo de impedir que ambas muchachas, ambas menores de edad, vean a su madre. Miriam denunció estos hechos ante el Ministerio Público de Huachinango que le respondió que no se preocupara, que estaban con su papá y que el caso no les daba para emitir una alerta Amber para la búsqueda de rescate de menores de edad. Arropada por colectivas feministas, Miriam Vásquez exigió, afuera de la Fiscalía del Estado, que se castigue al presunto violador, que además comete violencia vicaria al sustraer a sus dos hijas, que también, y también ahora, a la pequeña bebé, la nieta de Miriam. Aquí las palabras de esta madre de Huachinango que exige justicia ante la violación de su hija menor de años por parte del padrastro. El día 2 de marzo de presente año, me presento acompañada de mi hija menor e interpuse una denuncia por violación y contradeza del señor Ramón debido a que abusó sexualmente de mi hija, la cual es menor de edad, y al momento de la violación, ella tan solo tenía 14 años. Actualmente, vive con él en la fuerza. Posteriormente a la denuncia, él se molestó tanto y de manera violenta me arrebató a dos de mis hijas, una pequeña de 8 años, a la bebé que tiene con mi hija mayor, y a mi hija de 16 años. En distintas ocasiones me presenté ante las autoridades en el municipio con la intención de presentar una denuncia ante las autoridades. Estas han emitido siempre siéndome o justificándose que no había delito que perseguir, que si mi hija estaba con él, era porque ella quería estarlo. La pregunta es aquí, ¿cómo es posible que las autoridades permitan que una menor de edad viva con su presunto violador y que no haga nada al respecto? Que no me preocupara porque estaban con su papá y que regresara al otro día ya que era de pingo. La fiscalía se ha limitado a decirme que ella está con su papá, aunque no es papá de todas las niñas, y que tiene derecho a llevársela, así que no podía iniciar la localización y búsqueda mediante la alerta AMBER, porque el caso no les daba para eso. Sin duda alguna, un caso muy difícil, muy complejo, pero la Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público en Huachinengo, realmente debió actuar ante la denuncia de esta madre. Una niña de 14 años que fue violada por su padrastro, ahora tiene 16, tiene una bebé con el padrastro, y la mamá no solamente está exigiendo que le regresen a esa joven de 16 años, sino también a la nieta, y ahora una niña de 8 años que también este hombre sustrajo. ¿Cómo tiene tanto poder el señor? Que además asegura que tiene influencias dentro del Ministerio Público con algunas autoridades. Así se las pinta este Estado patriarcal, que allá en la Sierra Norte tal parece que desprotege completamente a las mujeres, como en el caso de Miriam Vázquez. ¡Síguenos en Facebook y en Twitter! ¡Estamos contigo, Puebla!